En este momento, todo lo que siento es vértigo. De convertirme en lo que quiero ser y de no hacerlo a la vez. De solo tener sentido cuando voy acompañado. De que no llegue nunca ese final épico y original que imagino para mí. Tal vez, servir de ingrediente a alguna obra de arte. Perdurar en el tiempo. Formar parte de una fiesta y explotar en mil pedazos. Cualquier cosa, menos ser visitado por esas moscas de la indignidad. Sabes de qué te hablo. Mírame, apuesto todo al rojo, aunque sé que somos demasiados como para ser únicos. Y aún sin saber si soy fruta o verdura, estoy dispuesto a ser tu mejor opción. Esperando a que me salves de una triste caída. Juntos, tú y yo, en un viaje legendario. Piénsalo, ¿qué vas a hacer de mí? Piénsalo. 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 dormido.